Cumbia sabrosa Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Y su melodía de felicidad Llenan de alegría todo el litoral Llenan de alegría todo el litoral Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Las penas que en mi corazón llevo Y con mi prieta me pongo a bailar Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Las penas que en mi corazón llevo Y con mi prieta me pongo a gozar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que vienen y van Y su melodía de felicidad Llenan de alegría todo el litoral Llenan de alegría todo el litoral Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Las penas que en mi corazón llevo Y con mi prieta me pongo a bailar Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Las penas que en mi corazón llevo Y con mi prieta me pongo a bailar Cumbia caletera, cumbia caletera Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Las penas que en mi corazón llevo Y con mi prieta me pongo a bailar Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Las penas que en mi corazón llevo Y con mi prieta me pongo a bailar Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Caletera, cumbia caletera Caletera, cumbia caletera Cumbia caletera